... ... No me di cuenta que ... todo este tiempo he estado grabando Jojo Jajaja Puta mami Pero espacio en discos ¿Por qué se mueven en discos? No se usar ninguno de los 3 Jajajajajajajaja Jajajajaja A po ya no subió las partidas pues Jajajajajaja Ah, pues la de ahorita no la grabé, así que ahí ya puedes agarrar eso. No, sí, las dos anteriores sí las he grabado. Ah, pues. A ver. Pero el final del anterior la dejé grabando. Hasta ahorita. Ah, ahorita. 8 horas. Otro archivo. Y supiste porque salió un mensaje, ¿no? De disco lleno. Disco duro lleno. Y es a borrar archivos. Oye, Max, dale, agarra a Robo Uter, güey. Debe ir por su lado. Ch, dale el Oryx. Qué, agarre qué, no escucha. Al Uter. El Utero. Agárame el Utero. Agárame el Utero. ¿Cómo? ¿Qué, qué? ¿El qué del qué? Así como Trump. No, no, no me voy a morir. Jajaja. Aaaaaaaa. Me voy a morir. Orale. Tu muere, tu muere, no, tu muere Fuera, fuera, fuera Fuera Uy, no te di Uy, ¿verdad? Estoy siguro de media hora para que llegue Uy, unera traidorm ¿Te parece que le podes poner shield a tus aliados? Si, si lo sabe, me estaba poniendo shield a mi Solo dead No tengo mana, no tengo mana ¿Puedes salvar? Mi curación Mi curación me salvó ¿Por qué eso? ¡Ay, ay, ay! Let's do this ¡Eso de! ¡Bien! ¡Facta traición fuerte! ¿Cómo? ¡Ah, pues sí! ¡Orale! ¡Orale! ¡Muérase! Cuatro ¡Cuán kill! ¡No hay esa coche nada! ¡Orale! ¡Muérase! ¡Órale! 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 ¡Voy por mana! ¡Voy por mana! ¡No se mueran! ¡Sacese! Voy por... copito ¡Cuidado! ¡El que está arrancando! ¡El que está yendo! ¡Sacese! ¡No lo cures! ¡No lo cures! ¡No lo cures! ¡No lo cures! ¡Ay! ¡Auch! ¡Como te atreves! ¡Como te atreves! ¡Mujer! Una envenenadita ¿Se muere? ¡Se muere! ¡Si! ¡Le puedo estar, puedo estar! ¡Estaba en cooldown! ¡Estaba en cooldown! ¡Dejen los espadas! ¡Noooo! ¡Ahhh! Mátenla, mátenla Mátenla la perra Mátenla, mátenla Buena Pero, vamos corriendo Y tengo donde salvar a Pipe Jajajaja Jajaja 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 Y ya Jajaja 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 Jajajaja Jajajajajaj El perro Pipe, Pipe Perro, el perro No Jejeje 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 Eso les enseñará Oh dios Oh dios Orale Raipel Jejeje Muérase, muérase, muérase Muérase Se va para arriba Aca, aca No Jejeje Deny Deny Orale, vamos por allá Mátenla, mátenla Jejeje Me van a matar Me, voy Me voy, me voy Oye, oye Hay que matar el Punisher y ganamos muchachos Vamos Hay que matarlos a todos muchas veces Y ganamos Ey, garda Me voy, me voy Me voy, me voy No, 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 no Me voy a correr, no Me voy a dar el último golpe No 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 Bien hecho, bien hecho Nos quedaron con trucos sucios Jajajajaja Jajajajaja Trampa, mira, trampa Lo bueno es que te da revancha y no amas el Brawl Jajajajaja Si, cabrón, me quedo volver a armar Tres veces el Brawl Oh, se ha muerto Samburu Samburu Ah, Samburu es bueno Se ha muerto de estos tres, che El Butcher, pero hace mucho que no lo juego Jajajajaja Seguro Si solo supiera manejarlo No sé cuál de los tres agarran, che Los tres son buenos Y bueno Si aparece mi gato Yo soy legal, es la más fácil Ah Tarde Que equipo trae Asesinos, adelante Eh, tríplica Esta, naaa Jajajaja No es cierto Jajajaja Van a estar esas bolitas de fuego Te va como... Y si...le damos la victoria ahorita Y nos... Si, y nos ahorramos la pena Y nos ahorramos la esquimadura Jajajaja Jajajajaja Al piromano Uy, me salvaron Uy, me salvaron Chale Orale No, porque a mi No, porque sos el único Voy, voy, voy Voy a estar cazando los Ah, muere Mario Orale, orale, déjate venir Orale, orale, orale Me están pegando todo Me cae la garrafa Rápido al inmortal 26, nos sacaron en pequeñas diferencias Sacan del lado mío Fuera, afuera Fuera Ay, le arrey Buena No Nos recuperamos amigos Bien hecho, bien hecho Buena Llena, llena de creeps Agarra, llena de creeps Material gigante ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ah, mi navesita! ¡Anda, miren! ¡La navesita! ¡Au! ¿Cómo no tienes la vuelta? No, nada, vamo, vamo, vamo Se mueven los tres Buenas Bot falsa Ese fue El bot Bot falsa por el win Cuidado bot, salí ahí, espere ahí Juntense, juntense Ese, ese bot les hizo el juego, no Llena de creep, llena de creep No 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 Corre por tu vida No 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 Cuidado, cuidado, cuidado Me está persiguiendo Me está persiguiendo Ahí voy, ahí voy Ahí voy Maldito Ah, vuelve Vuelve, ¿por qué? Joder Ah Aguanten, aguanten No Ataquen Ataquen Deleted Kuli a inter Vamos equipo, si se puede Si se puede equipo, vamos Vamos, vamos por ahí, vamos ¡Ah! Mira, estoy solo ahí No, 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 no sabes a morir No sé cómo ¡Woohoo! ¡Buena! ¡No! ¡Increíble eso! ¡Ja, ja, ja! ¡La del pereta, eh! No sé cómo la ganamos Si él está, como no está tan buffeado, aguanta bien poquito Si Si, o sea, aunque tengas todo, está difícil Un equipo de puras plaquitas Si, pero los otros dos no los puedo manejar Por polla de rudo le pasa eso Para mí no era opción Para mí la dio vuelta Para mí la dio vuelta Nuestro Falta Si, lo me lo hizo Cuando tiro ese rayito ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No!